Yo la hamburguesa, cuando la hago yo, le pongo un 70% de carne de vaca, un poco más. ¿Carne? ¿Cómo? ¿Carne? Carne. ¿Y 30% de qué? Desarmo un chorizo, le saco gran parte de su cantidad de grasa o sus partes más duras y la mezclo con el corazón, le da mucho jugo. Está muy bien. Tenía ese datito, ¿eh? Sí, le da una grasa especial y le da... Levanta. Pero lo mezclo, ¿no? Lo mezclo a más cero. Y también aprendí a que cuando lo hago, no compactarla mucho, porque ese juego que queda entre medio hace que haya un líquido que me gusta. Claro. Buen tip también, ¿eh? Sí, buen tip, buen tip. Tomo. Lo único de la hamburguesa casera es que la sal es fundamental también. Si te va muy para abajo, no tiene gusto. Totalmente de acuerdo. Coincido totalmente. Al igual que la cebolla, no la pico, la rayo, para mezclarla en... ¿Por qué? Porque al rayarla le sacas mucha agua y después queda muy diluida y se cocina más rápido dentro de la carne que sin... Entonces, yo les recomiendo que lo que le quieran poner de cebolla, se lo pongan rallado. A la carne picada, decís. A la carne picada, a la carne picada, 70, 75, y más la de chorizo, la de chorizo. Y también le propongo que le pongan una cucharadita chiquita de café de mostaza. Otra cosa que es increíblemente increíble para las hamburguesas, pero increíble, es ponerle una proteína como leche. ¿De qué forma? Agarran migas de pan, agarran un pan lactal, uno solo o dos, y lo mueven en leche. No que esté chorreando muy, pero que estén húmedos. Y ese pan lo mezclan con la carne. Eso le da un gusto devorador a la hamburguesa. No, no la veía venir por de ninguna forma. El hecho de ponerle una proteína como la leche, le da un jugo que mezclaba con las grasas, le da un sabor increíble a las hamburguesas. Y le mantiene humedad. Entonces, 70% carne picada de la que quieran. Picada. Un 30% para completar de lo que sería uno o dos chorizos. Sáquenle las cosas muy blancas o lo duro del chorizo, eso no se lo sacan. Lo buscan con la mano, no con guantes y lo sacan. A poner una nota, por favor. Una cucharada de chiquitita de mostaza, adichón, sabor, a la que tengan de marca. Sí. Rallan la cebolla para mezclarla adentro. Y ya habían humedecido un pan lactal, sacan en los bordes. Lo pueden dejar secar porque igual se disimula mucho. Y cuando van a ponerlo, lo escurren un poquitito y lo meten adentro de la carne picada. Lo mezclan todo, pésenlo, 200, 250 gramos es ideal, sobre todo para ese tipo de pan que decía. ¿El pan caliente después o el pan...? Yo lo tostaría un poquitito de un solo lado. Para que no esté frío de heladera, para que... Y mayonesas, todo eso, me preguntaría quién sí, quién no, pero... Un alioli metería más que una mayonesa. Sí, y lo dejaría aparte, yo necesito ponerle mayonesa arriba y bocado. Sí, claro. Y cuando se te cae mayonesa y bocado. Mayonesa, bocado, mayonesa, bocado. Mayonesa, mayonesa. Y cuando se te cae todo el jugo al plato y mojas la hamburguesa en el plato. Y más que el huevo a la plancha, que me gusta dejar un poco líquido, me gusta morderlo y que caiga. O sea, no me molesta enchastrarme al comer una hamburguesa. No, para nada. Entonces, todo ese enchastre caen las papas fritas. Ser todo primitivo. Primitivo en todo. Y golpea la panceta. Sí. ¿Este pan lo mandó el polaco? ¿Lo hizo el polaco? ¿Pan de hamburguesa? No, hasta hacer pan de hamburguesa creo que no llego. Pero la receta de la hamburguesa que dijiste vos me tentó. Y en cuanto al pan, tener cuidado que no se te pase de quemado, de duro. Porque si no se pone muy durito. No, no, es apenas. A pena. Que se deslice solo en vez de hacer trabajo. Sí, sí. Ok, es lo que voy a hacer entonces ya el mediodía. Es servicio. Qué fin de semana voy a hacer. Qué programa. Por eso le va tan bien. Te cabe.